20.000 millones de euros para la empresa, ¿vale? Se va a crear una empresa en España sobre la transformación digital. Estamos todo el día machacando sobre el kit digital, poner el kit digital, hablar del kit digital, todo el santo día el kit digital, que por cierto, creo que hay más gente a la que no se lo han dado que a los que se lo han dado. Y en nuestro local, 100% digital, carta digital, pagos en digital, todo en digital, todo lo pueden hacer nuestros clientes en digital, va y viene el inspector de consumo a llamarnos la atención y a pedirnos que tenemos que tener impresora de papel para dar los tickets en papel, la carta en papel para que los clientes la puedan ver en papel y todo en papel porque hay que tenerlo todo en papel. ¿En serio? En serio, en el siglo XXI, año 2024, invirtiendo miles de millones de millones en digitalización, ¿seguimos obligando a las empresas a que usen papel? ¿A que tengan que usar papel y a que sea obligatorio tener papel? O sea, tenemos los huevos cuadrados. Vale, simplemente para que hagamos un poquito el sinsentido. Luego hablaremos de no, la gente que no controla la tecnología, en los locales se lo ponemos fácil, en los locales les sacamos la carta para que la puedan ver en digital, les dejamos una PDA para que la vean, les mostramos el ticket, les hacemos una foto y se la enviamos. Si no tienen móvil, como me decía el susodicho inspector de consumo, es que si el cliente no tiene móvil, tendrá un hijo con móvil. Esperemos y se lo mandamos a él, o sea, ponemos todas las facilidades, pero la obligación por la obligación en el mundo digital, en el que vivimos, de que tengamos que tener papel, sí o sí. Luego hablaremos de la tala de árboles, de la sostenibilidad y de mil historias mal. Pero, madre del señor hermoso, ¿en qué mundo vivimos, chicos? ¡Arriba!